El señor Iván Mordisco, gran elector, columna de Vivian Morales para el diario El Tiempo. Su alarde tiránico de dominio electoral es una expresión de la milenicianización que vive el país. Si nos ponemos la mano en el corazón tendremos que reconocer que el país no debería sorprenderse con el nuevo chantaje electoral del señor Iván Mordisco. Su alarde tiránico de exponer el dominio electoral de su organización criminal en Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá es otra de las expresiones de la milenicianización que se está viviendo en el país. Ya se ha advertido en la opinión pública como el proceso de milenicianización ha venido invadiendo distintas esferas de la vida social y de la democracia. Precisamente la milicianización consiste en eso, en que un grupo social o político se organiza con el fin de usar la violencia contra el resto de la sociedad y contra el Estado para imponer sus negocios criminales, sus ideologías, sus ambiciones políticas, todo esto mediante el ejercicio perverso del control territorial. Consecuencia natural de la dictadura que imponen sobre las poblaciones en la anulación de las libertades democráticas. En sus territorios se vota por quienes ellos deciden. Así como las milicias se dedicaron hace años a proteger los cultivos de coca y los laboratorios de cocaína frente a la acción de la fuerza pública, así como las milicias vestidas de guardias de diversos nombres se impusieron en los territorios étnicos y campesinos del país, así como las milicias vestidas de primera línea desplazaron a la sociedad civil del ejercicio legal de la protesta e impusieron la violencia paralizando la economía en 2021. Asimismo, esas milicias lograron imponer en sus territorios la tiranía electoral que contribuyó en los resultados de la pasada campaña presidencial. Consecuencia natural de la dictadura que imponen sobre las poblaciones es la anulación de las libertades democráticas. En sus territorios se vota por quienes de ellos deciden. Resulta absolutamente comprensible es el estado de alarma y la indignación que ha generado esta amenaza intolerable del señor Iván Mordisco. Lo que no resulta tan comprensible es que los partidos políticos y las mayorías democráticas de Colombia no hayan reaccionado con la suficiente firmeza cuando se supo que se cocinaba en medio del proceso electoral lo que el país conoció como el pacto de la picota, que, por lo que hemos visto, no fue otra cosa que el acuerdo que condujo a que organizaciones criminales y sus milicias garantizaran en los títulos de su control territorial el apoyo para la elección del candidato Petro. Es incomprensible que la sociedad no se haya parado con más firmeza cuando el plan del Golfo organizó un paro urbano 15 días antes de elecciones en Bajo Cauta y Urabá para impedir la campaña electoral de otras fuerzas políticas. Pero resulta incomprensible que hasta aquí ni la sociedad, ni las instituciones, ni la justicia hayan actuado con más firmeza y rigor frente a los resultados absolutamente atípicos en favor de Petro. En puestos de votación de los territorios dominados por las milicias, urnas en las que ganó con resultados superiores al 90%, promedios inauditos comparados con aquellos en los territorios que no fueron dominados por estas milicias de las organizaciones criminales. El rechazo y la indignación de los colombianos por interseñado ha tentado a la democracia del señor Iván Bordisco, pero el problema de fondo no está allí. Nada de nuevo hay en que el señor Iván Bordisco y su organización criminal quieran bordernos y quieran morder la democracia colombiana, es lo único que saben hacer. Lo verdaderamente nuevo y preocupante es que el gobierno nacional quiera servirnos en bandeja de plata. Posdata, a todas estas yo no he podido entender muy bien si la actitud claudicante del comisionado Daniel Horrera frente a estas organizaciones se debe a afinidad ideológica o a miedo que se conozcan pactos inconfusables de la campaña electoral. Ayúdeme a definir esta incógnita.